Vamos a revisar rápidamente cómo está el tráfico vehicular cuando son las siete con cuarenta y cuatro minutos. Weiss, ¿Qué dice? Bueno. Sí, por la zona de San Jacinto podemos observar ahí cómo se ve el tráfico vehicular, ahí podemos observar la parte de la avenida Cuba, que es una de las importantes arterias de esta zona de San Salvador, podemos ahí también, que está muy en cercanía con el centro de San Salvador también, San Jacinto específicamente desde el kilómetro dos y medio cerca de los planes de renderos y precisamente ese es el lugar donde en unos minutos tendremos la conexión de nuestra unidad móvil motorizada que siempre nos muestra en vivo y en movimiento también cómo está la situación del tráfico vehicular, pero si ustedes observan, hay reportes de tráfico leve y también fuerte congestionamiento de acuerdo a los indicadores que ahí están en los colores naranja y rojo. Hemos iniciado el recorrido, ahí estamos en San Jacinto, kilómetro dos y medio de los, hacia los planes de renderos, ¿verdad? Desde ahí hemos salido en nuestra unidad móvil para que usted lo tenga como un punto de referencia para que pueda observar en tiempo real cómo está la situación del tráfico vehicular y bueno, si usted necesita transitar por esa vía, también pueda observar que hay fluidez vehicular y esto coincide con el mapa de esta aplicación Waze que nos está indicando que bueno, hay un poco de tráfico, carga vehicular, pero está fluido, no se reportan accidentes en esa vía. Bueno, ahí veíamos la imagen también, tuvimos un congelamiento de la imagen también, ¿quién es? Eber, sí, Eber nuevamente. Gerardo. Gerardo, bueno, Gerardo, vamos a ver a Marcela dentro de poco, ya la vamos a tomar ahí en la imagen, esto es como decíamos, te compartía la información. Sí, va justamente en el tramo que te permite llegar o si te vas a la carretera hacia Comalapa o te vas a los planes de renderos. O vas a los planes. Ahí está Marcela. Hola Marcela. Bueno, y así es, el tráfico vehicular sobre calle a los planes de renderos se mantiene bastante fluido en ambos sentidos, tanto en el que lleva hacia los planes de renderos como el que lleva hacia San Jacinto. Pero también revisaremos cómo está el tráfico en carretera a Comalapa. Estaremos viendo acá los tres carriles que conducen hacia San Salvador, no hay mayores complicaciones, está bastante despejado, al igual que en el otro sentido, en el sentido que conduce hacia San Marcos y al aeropuerto internacional. Pero es necesario recordarles a los amigos conductores que tomen las precauciones necesarias y conduzcan con mucha precaución, ¿no? Eso para evitar cualquier tipo de accidente. Recordar que esta es una de las arterias más transitadas. En total, está despejado tanto en la carretera a Comalapa como en la carretera a los planes de renderos. Marcela, nos escucha, ¿verdad? Fíjate que hay lugares en especial, Celida, Lorena y amigos televidentes, donde esta forma de presentar el tráfico, que pues hemos adaptado aquí desde hace unos días, nos puede ayudar también para denunciar situaciones que no abonan en nada al tema de la fluidez. Por ejemplo, el tema de la cima es muy conocido, como para salir de ahí desde cima a cuatro, hay personas y sobre todo unidades de transporte público que agarran el sentido contrario y se dejan ir con todo y luego causan un congestionamiento. ¿Podríamos también tomar esa ruta en algún momento, rutas similares, para hacer la denuncia ciudadana mientras estemos al aire de estas situaciones que se ven, de estas irregularidades? Sí, mientras nuestra unidad motorizada continúa ese recorrido y bueno, ya tú nos describías muy bien, Marcela, que hay fluidez, que no hay complicaciones, al menos en esa zona. Tengo entendido que llegando a Rancho Navarra es donde se empieza a complicar un poquito la situación también para las personas que normalmente salen de la zona de planes de Renderos y se dirigen a la zona. Aquí lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Justamente ahí vamos. Está haciendo aquí el dobleza, el cruce a la derecha, incorporándose ya a la carretera que viene de Comalapa hacia Rancho Navarra. Vamos a ver cómo se encuentra. Vemos hasta ahí fluido, pero bueno, es la hora porque en ocasiones la cola de vehículos llega hasta acá. Hasta esa zona. Sí, de acuerdo. Son las siete con cuarenta y ocho minutos. Bueno, y conocemos también que en esa zona donde Celida menciona Rancho Navarra, de repente que se hace más congestionamiento, aunque no hayan accidentes de tránsito, pero por la duración del tiempo del semáforo, porque este semáforo le da vía. Ahí va la moto. Le da vía a diferentes calles y obviamente se tarda un estimado de cuatro minutos, tres minutos para poder acceder al derecho de vía. Así que bueno, quizás por eso y la hora pico que muchas personas se dirigen de San Jacinto a sus lugares de trabajo, se puede complicar un poco la situación. Pero bueno, este no es el caso. Qué buena noticia entonces para quienes ya se van a dirigir por esa zona. Ojo también ahí con la precaución, lo que Carlos decía, hay que rebasar según las medidas del viceministerio de transporte, también según el reglamento general de tránsito, para evitar accidentes, Carlos, porque al final es mejor o es preferible llegar unos minutitos más tarde que tener un accidente pues desagradable. Sí, Marcela, no sé si tienes tu video de lo que estamos viendo nosotros, del Live View, porque... Ah, bueno, si tú lo estás viendo, lo tiene Marcela. Ok, entonces... Sí, claro que sí, Carlos, estamos viendo que está despejado en el sentido que lleva hacia San Salvador, no hay mayores complicaciones, recordar que esta es una de las arterias en donde se genera más congestionamiento, eso también porque se encuentran los semáforos y eso hace que los vehículos se paren, ¿no? Esperar a que cambien hasta el color verde. Sí, ahora mucho cuidado, Everi, y ahí al amigo con la cámara, Gerardo, porque nos vamos acercando y aproximando a un semáforo que es muy conocido por ser un punto frecuente de asalto, este semáforo del Rancho Navarra, donde está señalado en los mapas donde se rastrean constantemente los hechos de asaltos. Aquí comienza, mira, la línea de carros, la fila de carros, a esta altura cuando vamos llegando, creo que es la aduana la que está aquí a la izquierda y a la derecha ya veremos, el kilómetro 6 y medio donde comienza el tráfico para acercarse justamente este semáforo que les decía que es muy conocido también por ser reportado constantemente como una de las zonas de asaltos en la que más se reportan estos hechos todos los días en la capital. Y justamente es por la duración que tiene el cambio de las luces en este semáforo que se ha hecho ese reporte, tarda bastante en cambiar de color y eso hace pues que se mantenga más tiempo los vehículos ahí y que se haya convertido en un punto frecuente de asaltos. Así que mucho cuidado, ya nos decía un experto en seguridad, que los vidrios arriba siempre, aunque haya calor y no nos sirve el aire acondicionado, pues lo mejor es soportarlo durante unos minutos y siempre estar muy alertas, no quedarnos demasiado cerca del vehículo que está adelante, guardar un poco la distancia. ¿Sabes? Ese es un problema, ayer me pasó justamente y recordé de eso, uno dice siempre voy a dejar una distancia, pero ¿sabes qué pasa? Que viene a veces otro vehículo de otro lado y ve el espacito y se te mete. Se mete. Y se atraviesa porque quiere que me recargue la busita. Entonces hay que esperar más. Y ya te deja ahí sin espacio a vos y se queda en la otra media calle. Es cuestión también de educación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de cultura. Bueno, Marcela, ahí estábamos viendo entonces la imagen a medida de nuestra unidad motorizada se va acercando al semáforo, como si en realidad hay un pequeño congestionamiento, pero es normal por el cambio de luces del semáforo. Claro que sí, compañero, y también es necesario evitar el uso de teléfonos celulares porque eso también llama la atención. Al igual que los objetos de valor, es mejor que ustedes los guarden para que no sean visibles y así evitar cualquier tipo de ocasiones lamentables, ya sea un robo. Así es. Esas son parte de las medidas que debemos seguir todos para evitar un atraco justamente en la espera de un alto, de un semáforo. Hemos tardado aproximadamente tres, cuatro minutos, pues serán prácticamente. Pero no hemos llegado al semáforo, me corrigen todavía, todavía no hemos llegado. Sí, todavía está en recorrido. Todavía nos mantenemos en ruta, se mantiene en movimiento vía Live View, le presentamos esas imágenes en vivo y en tiempo real para que usted tenga en cuenta y lo tome también como un parámetro de lo que más o menos puede tardar en llegar si es que toma esa ruta. Creo que se alcanza a ver la imagen de Live View, mirá a la derecha, el Rancho Navarra. ¿Verdad? Creo que por ahí estamos en este momento. Sí, entonces estamos llegando ya. Rancho Navarra a la derecha, ahí está. Y este ya es el convencionamiento con el que se enfrentan a diario todas las personas. Bueno, hablaba de esto el ministro de Obras Públicas, ¿no? De este, de esta construcción que se va a hacer, es la próxima gran obra que se va a realizar en este lugar, que es la entrada a la capital, a la ciudad, como él decía, todas las personas que vienen del aeropuerto y generar esta mega obra que permita la la fluidez. Bueno, ahí lo vemos, de momento al llegar al semáforo, pues fluye, ¿no? Aunque también hay una línea de carros bajando de la cima, ya la vieron, ¿no? Allá al fondo también. Bueno. Gracias a Marcela por el completo reporte del tráfico que nos ha presentado desde San Jacinto, justamente para integrarse a la zona de San Salvador. Ya estamos bien informados con el tema del tráfico, compañeros. Gracias, Marcela. Unidad autorizada también, gracias, dedo arriba, o thumbs up, como dicen ahí, saludo, like, y como a usted le guste. Gracias, muy amable, gracias por estar pendientes y de las recomendaciones, ahí estamos. Un saludo, regresen y manejen con mucho cuidado. Bueno, nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos enseguida, le invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos más noticias para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!